Acá estamos en la segunda curación del niño, estamos en la unidad de salud. Ya está preparado para que le cure una rodilla. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿No tienes miedo? Bien. ¿Por qué te va a doler, no? Bien. Bueno, pues acá estamos, solo estamos esperando que nos llamen para la curación. Están pendientes que eso va a estar fuerte. Y ahorita ya nos llamaron. Aquí, aquí, más acá, la otra, la otra, la otra. Ah, pucha. Espérate, no vas a topar ahí, no vas a topar. Tráigame el niño a la curación. Ahí va. Ahora va mi chiquito ya a la curación. ¿Te va a doler? Sí. No, no te va a doler. 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 El cuerpo te va a tocar. No te va a doler. 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 Tranquilo. Respire profundo, corazón de ellos. Tranquilo. Lo peor ya pasó, lo de la primera vez. Tranquilo. Tranquilo, papacito. Tranquilo, porque en lugar de que no le duele, hijo, ayúdeme para que no le duela. No te va a doler. No te va a doler, corazón. Lo que te dijo tu abuelo. No te va a doler. No te va a doler, papá. ¿Y se cayó? Sí, supuestamente él lo ha empujado a la escuela. Ay, mi muchachito. Los recuerdos que quedan de niños. Tranquilo, niño, tranquilo. No, mi amor, si ahorita no lo mueva. Tranquilo, que ahorita solo estés pegándote esto ya en el esparadrapo. Vaya, estuvo ya, va. Estuvo, tranquilo, ya. ¿Y le tomaron radiografía, no? ¿No le tomaron radiografía? No, sí, dejo el doctor que solo fue la piel. Tranquilo, niño. Tranquilo, tranquilo. Ayúdame, papá. Dale, dale. Espérate. Mi amor, lo peor fue cuando lo cortieron. Eso fue lo peor. Ya estoy ahí, ya estoy tomando. Es lo mínimo, tranquilo. No me duele. No te va a doler, pero sí. No te va a doler. Me duele. No te va a doler. no mi amor solamente es limpiarle la sangre que le dejaron de ayer de allí nada más nada más solamente porque mirar escúchame cuando te abrís la piel te sangra entonces como te cosió ahí el doctor ¿verdad? entonces queda saliendo sangre entonces te pusieron una curación así y esa se llenó de sangre y se pegó entonces hay que quitarla para ponerle una limpia ¿ya? va si pero tranquilo principia que no me va tan duro no mi amor si no le estoy haciendo duro ay sentí yo que te me agarré la limpia cuando estuvo ya estuvo papá ya estuvo ya estuvo hijo ya estuvo ¿va? mira ya estuvo no mi amor para que se va a ver si se va a poner más nervioso no mi amor solamente para quitarle los tubos si es que ese es lo bueno cuando es rápido cuando los papás actúan inmediatamente mira aquí está donde está la pelota ¿ya ves? ¿pero ya estuvo? no 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 ya estuvo papá tengo mi peso ya estuvo vale ¿ya la pelota? 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 Mi amor, si yo no le hago duro, le voy a explicar también. Tengo que dejarle bien sequito, 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 sequito. Porque si queda húmedo, lo húmedo hace que se reproduzcan bacterias y se maduran. Y vos querés estar sano luego, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí querés estar sano luego? Es mejor que se pongan nerviosos. Ay, los que vienen con golpes peores. Ay, bien, hace poco nos vino un muchacho, pobrecito. Se había caído de una moto. Va, mi amor, que acercándoselo estoy, corazón. Así es que colabóreme eso, respire profundo, no se mueva. Estoy haciendo lo más suave posible. Así es que ayúdenme. Bien sequito, se tiene que quedar. Tranquilo. Te lastimaste, ¿dónde vos solo te mueves? Yo no me muevo. Ya va a estar, papá, no digo niña. Ah, no, hombre, yo creí que era un hombre bien valiente. Demuéstrenme que es el hombre más valiente. Ya mañana no lo vamos a hacer, esperamos. Ya lo ganamos. Eso es lo que me diría, es que sucedemos. No, 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 no. Ya tú, no te muevas porque ahorita no te voy a poner este agarreo. Bueno, pues esto es lo que estamos viendo de la curación de mi hijo. Hasta ahorita todo está bien, solo falta que le terminen de poner lo demás y ya va a estar listo. ¿Y le dieron otra también? ¿Le dieron otra? Sí. Ah, pues ahí queda. Va, ahí está. Está un poquito nervioso, dice, pero bien ya estuvo, todo ya, ya estuvo lo de que le íbamos a hacer y ahora ya vamos saliendo. ¿Va de un solo para la casa? Sí, vámonos. Gracias. 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 Bueno, pues esto fue todo, gracias por haberme acompañado y nos vemos en un próximo video. Gracias. -, bueno, pues ya. ¡Gracias. ¡Gracias!